¡Muchachos! Los voy a presentar primero, o cada uno se va a presentar. Daniel Solari, Raúl Cardoso, Luis Casperca, Eduardo Quinto Pajés, Marcelo Benítez, Elvio Vázquez, Luis Oriolo y Pico Hernández. Muchachos, primero les voy a dar la bienvenida, porque hace mucho que no nos vemos. Tenés al chorrito que vino de Uruguay, es un honor. El chorrito, no, 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 podemos hablar con el chorrito que es el que vino más lejos. Zorrito, decí lo que quieras. Bueno, muy contento de haber estado invitado para la fiesta, y deseando que el club siga bien, que vuelva a salir campeón en primera. Estoy muy orgulloso de haber participado. Primero, primero de este espectáculo, y después de la vida de Ovanfiel. O sea que, soy, inclusive soy vecino de Ovanfiel. Soy vecino de la sede, o sea que vivo acá. Me vine de Rosario en el año 1960, y jugué 10 años seguido. En consecuencia, uno está muy contento de este hermoso espectáculo que estamos presenciando en este momento. Marcelito, el más joven del equipo, lo teníamos que, acá entre todos, lo llevamos de a poquito, lo llevamos de la mano, y él nos dio una de las alegrías, o la alegría más grande que tuvimos, que yo tuve en el fútbol, fue haber ascendido con Ovanfiel, y bueno, Marcelo tuvo mucho que ver. Bueno, no te olvides que fue gracias a vos, a las dos pelotas que peleaste. Sí, pero no, no, pero Marcelo, vos sabés que eso no cuenta, lo que contó, que la mandaste a guardar a él. Pero bueno, adhiero las palabras de Quinto. Ese año, con todas las dificultades que tuvimos, y con pocos elementos, no había dinero. Los 14 o 15 muchachos que jugaron durante todo el año, cuando les tocaba jugar, eran leones, y íbamos al frente. Así que creo que el premio lo tuvimos con el ascenso. Gracias muchachos por haber venido. La verdad que emocionante, la verdad que es muy emocionante toda la gente que viene a recibirnos. Y bueno, la verdad que uno se emociona por los momentos vividos acá, y bueno, la verdad que creo que es recíproco esto. La verdad que ojalá podamos tener un 2016 muy bueno y poderle a la gente más alegrías. ¿En qué parte de la historia importante que sos, el goleador del título del 2009? Sí, la verdad que me tocó pasar un año maravilloso con todos los chicos. Y bueno, la verdad que uno desea que se pueda repetir. Es difícil, pero bueno, creo que con mucha humildad y mucho trabajo podemos hacer un gran trabajo para poder pelear hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!